O que tranza Mais, no los había visto. Bueno Mais, en el video de esta semana les he preparado algo muy especial. Un video con mis 10 solos favoritos de guitarra, pero que lleven la técnica de sweep picking. Para los que no sepan de qué se trata esta técnica de sweep picking, pues básicamente es lo que toqué al principio del video. Y si ustedes han seguido de cerca estos videos últimamente, sabrán que hace una semana el hipster sacó un tutorial de cómo hacer esta técnica de sweep picking paso a paso. Si quieren aprender esta técnica de sweep picking, vayan a revisar ese tutorial. Primero que nada, quiero decirles que esta lista es muy, muy personal. Así es que si ustedes conocen a otro guitarrista que también toque con sweep picking algún solo y se me haya olvidado mencionarlo en esta lista, déjenlo abajo en los comentarios para que yo también lo conozca y así pueda impresionarme junto con ustedes. Y también quiero decirles en qué puntos me basé para hacer esta lista de top 10 solos con sweep picking. La originalidad. Y con esto me refiero al aspecto creativo con el cual el guitarrista está tocando el solo con sweep picking en la canción. Vaya, no te esperas un sweep picking y de repente ¡pum! hay unos arpegios ahí en la canción. Si ustedes también tienen su top de solos con sweep picking, por favor déjenmelos aquí abajito en los comentarios. Pero bueno Mais, comencemos con esta lista. ¡Para pa! En el puesto número 10 tenemos el solo de guitarra de Leopard Messiah de Metallica. Esta canción la pueden encontrar en uno de los mejores discos de metal grabados de todos los tiempos. Me refiero al Master of Puppets. Obviamente el guitarrista que está tocando esta técnica ya varios de ustedes lo conocen. Kirk Hammett. Actualmente creo que Kirk Hammett no utiliza mucho ya el sweep picking. Pero hace muchísimos años Kirk Hammett sí usaba esta técnica. Cabe destacar que otros solos de este disco Master of Puppets también usan la técnica sweep picking. Sin embargo, este es el solo que más me ha gustado. Otro solo de guitarra en donde Kirk Hammett también emplea esta técnica sweep picking es en Creeping Dead del disco Ride the Lightning. Esto para que también lo vayan a checar. Y la primera vez que escuché este solo cuando era niño, la verdad es que ¡pum! me voló la cabeza. Fue el primer sweep picking que escuché como tal. Y eso que todavía no llegamos a los demás puestos. Pero bueno Mais, pasemos al puesto número 9. En el puesto número 9 tenemos la canción de Strato Fortress. Que corre a cargo de la banda Strato Varios. A decir verdad, muchísimas canciones de Strato Varios usan el sweep picking. Pero esta en específico fue de las primeras que escuché y la verdad la recuerdo con mucho cariño. Ya que esta canción alguna vez hace muchísimos años la llegué a tocar con alguna de mis bandas. Y recuerdo perfectamente los arpegios del final. El guitarrista que toca estos arpegios es Timo Tolki. Y aunque Timo Tolki ya no forma parte actualmente de Strato Varios, la verdad es que es un guitarrista bastante talentoso usando la técnica del sweep picking y en general tocando el neoclásico. Y si ustedes escuchan Strato Varios actualmente, se darán cuenta de que también hay un guitarrista que toca bastante bien. Por cierto, este nuevo guitarrista de nombre Matías Kupianen también toca el sweep picking de una manera uff, uff, muy limpia y clara. En el puesto número 8 tenemos la canción de No Bone Darius de Michelangelo Batio. Yo sé que Michelangelo Batio es uno de los guitarristas que más emplean esta técnica sweep picking. Para ser sinceros con ustedes, yo no soy muy fanático de Michelangelo Batio, pero esta canción en específico me gusta muchísimo. Yo considero que es una de las piezas fundamentales para acercarse a este tipo de técnicas y todo lo que tiene que ver con escalas en el brazo y todo eso. Y tiene una sección bastante interesante y bonita usando puro sweep picking mais. La verdad es que todo lo que toca, lo toca muy limpio y lo toca increíble. En el puesto número 7 tenemos a una de mis bandas favoritas con una de mis canciones favoritas. The Glass Prison por la banda Dream Theater. El guitarrista que toca estos arpegios es John Petrucci. Y aunque John Petrucci lo ha dicho en algunas entrevistas que no es como tan fanático de hacer sweep picking, los arpegios que toca en esta canción definitivamente están muy chingones mais. Y para los que no sepan, John Petrucci no toca el sweep picking como normalmente lo harían algunos. Él en lugar de tocarlo con un barrido hacia abajo o hacia arriba, en un solo movimiento, lo toca alternado, lo cual lo hace aún más difícil. Estos arpegios específicamente de esta canción son de mis favoritos, ya que considero que son utilizados de una manera muy creativa en esta canción. La primera vez que escuché esta canción de Glass Prison como que no vi venir estos arpegios y mucho menos por parte de alguien como John Petrucci. En el puesto número 6 tenemos a una banda de Latinoamérica, específicamente de Argentina. El nombre de esta canción se llama La Leyenda del Hada y el Mago y la banda ustedes ya la conocen, o algunos de ustedes ya la conocerán, se llama Rata Blanca. El solo de La Leyenda del Hada y el Mago tiene bastantes secciones que usan el sweep picking. Y el guitarrista que toca este solo es Walter Giardino, que tiene un estilo bastante similar a In Bay Malmsteen. Y creo que de la lista este es el solo de guitarra más largo. Este solo de guitarra, la verdad, tocarlo como es, tiene su complejidad. Lo que más me gusta de este solo es que es muy, muy melódico. Aparte, la primera vez que escuché este solo yo no tenía ni idea que se venía un tremendo solazo así. Este solo lo llegué a sacar hace muchísimos años y déjenme decirles que sí, está difícil. Sobre todo tocarlo como debe de ser. Y obviamente, solo que toca Walter Giardino es básicamente una garantía de que va a haber algún sweep picking por ahí. Vamos a empezar con los primeros 5 lugares más. En el puesto número 5 tenemos a un guitarrista ya muy conocido por muchos de ustedes. Este guitarrista se llama In Bay Malmsteen, conocido por muchos como el rey del neoclásico. Y es que básicamente no hay canción de Malmsteen que no contenga algún sweep picking. Y personalmente escogí este tema que se llama Arpeggios from Hell, pues según el mismo Malmsteen son algunos de los arpeggios más difíciles que se le han ocurrido. Y como dato curioso, Malmsteen fue el que puso como de moda toda esta onda de guitarristas neoclásicos tocando sweep picking por todo el brazo. Gracias Malmsteen. En el puesto número 4 tenemos a una de mis bandas favoritas. Esta banda se llama Necrophagist. Y la rola que utiliza la técnica de sweep picking se llama Fermented Offal Discharge. En general el guitarrista de esta banda utiliza un chingo la técnica de sweep picking. Lo que hace que esta banda sea más interesante y más brutal. A huevo. El nombre de este guitarrista se llama Mohamed Swigmes. Espero haberlo pronunciado bien malditas perras del mal. Para que al rato no anden. Ay es que no lo pronunció bien. Es que se le saltó. Es que no pronunció pispito. Lo chingón de este guitarrista es que no solamente hace sweep picking ultra limpio. También canta y lo hace muy brutal. En general esta banda utiliza un chingo el sweep picking. Si ustedes aún no conocen la chingonería que es esta banda Necrophagist. No sé qué carajos están esperando. Vayan a su buscador de Google o de YouTube y pongan Necrophagist y escúchenlos. Son una verga. En el puesto número 3 tenemos a Children of Bottom. Ja ja ja. Y la canción es Kissing the Shadows del disco Follow the Reaper. El disco azulito. El tercero. El guitarrista encargado de tocar estos sweep pickings bien chingones es Alexi Laiho. Y lo más chingón de todo esto es que toca los arpegios al lado del tecladista Jens Johansson. Esta canción como muchísimas más de Children of Bottom tiene duelos de teclado y de guitarra. Algo que personalmente en una canción me excita. Me excita escuchar solos de teclado y de guitarra respondiéndose. Pues bien aquí los van a encontrar en esta pinche rolota. En el puesto número 2 también tenemos a una de mis bandas favoritas. Esta bandota se llama Nevermore. Y la canción se llama The Godless End of War. El guitarrista que está tocando los arpegios en esta canción se llama Jeff Loomis. Jeff Loomis es uno de los guitarristas que a mi punto de vista bien chingón toca el sweep picking súper, súper limpio y muy, muy chingón y brutal. Nevermore es una banda muy chingona que combina la melodía con la técnica. A la fecha los solos de ese cabrón no dejan de volarme la puta cabeza. Y el solo de esta canción no es la excepción. Se los recomiendo un chingo. Y este primer puesto creo que ya la mayoría de ustedes sabe a quién le va a tocar. Este primer puesto se lo lleva merecidamente Lil Wayne con este solo. No, no es cierto más. El primer puesto indudablemente Jason Becker. Cualquier técnica que lleguen a escuchar de Jason Becker, la que sea, la toca increíblemente perfecta. Y el sweep picking obviamente no es la excepción. Jason Becker es el papá de todas las personas que quieren y hacen sweep picking. Ya que Jason Becker para mí combinaba muchísimo la técnica con la melodía y con la musicalidad. Esto quiere decir que Jason Becker no nada más hacía un sweep picking así en una posición una y otra vez solamente para presumir. No, 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 no y no más. Jason Becker actualmente tenía una técnica increíble y con esta técnica en realidad hacía cosas muy musicales. Hay muchas piezas de Jason Becker que utilizan la técnica sweep picking. Pero aquí les voy a decir dos de mis piezas favoritas. La primera se llama Altitudes. Hay una parte de arpegios que está increíble, Mice. La verdad es que está muy, muy chingona y muy bonita. Y la segunda pieza favorita con esta técnica se llama Serrana. En realidad, y siéndoles honestos, esta es una de las piezas que nunca pude dominar al 100% en la guitarra cuando estaba tocándola. Y si ustedes aún no lo saben o no conocen la historia de Jason Becker, pues básicamente le dio esclerosis múltiple a una edad muy, muy joven teniendo un increíble talento. Pero esto no lo frenó ya que actualmente Jason Becker, a pesar de tener esclerosis múltiple y estar completa y totalmente paralizado, sigue componiendo música a través de los ojos. Si ustedes quieren, en otro video podemos hablar más a profundidad de Jason Becker, de su vida, de todo lo que tiene que ver con él, ya que es uno de los guitarristas más, más, más chingones que van a oír. A Jason Becker no le importó quedarse sin movilidad en todo el cuerpo, pues las ganas de hacer música trascendieron más allá de eso. Obviamente no estoy poniendo ningún audio aquí, porque pues bueno, el copyright de YouTube se pone muy grosero conmigo y la verdad es que no nos queremos arriesgar a tener algún strike. Así es que les preparé un video con los fragmentos de los solos que usan sweep picking y que está oculto aquí en la descripción del video, Mice. Pasen a checarlo. Y están cayendo trenos. Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. No se les olvide que si ustedes quieren aprender esta técnica de sweep picking, el hipster hizo un video de cómo aprenderla paso a paso, poco a poquito. Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta lista y también espero sus recomendaciones con solos de sweep picking. Que estén muy chido, Mice. ¡Au! Adiós. Adiós.